Te amo Señor, te amo Señor A pasar a estudiar el libro de Isaías Empezamos la semana pasada a ver cosas sobre este libro Si os molesta, el último botón Lo apagáis El libro de Isaías por favor Pedí a los hermanos que lo comenzaran a leer Para que así cuando se digan algunas cosas sobre el libro Ya a ti te suenen Si no lo has leído Pues no sabes lo que te pierdes Sinceramente es un libro muy bueno Muy bueno Yo creo que como cristianos Tenemos el deber Aunque no lo hacemos por un deber religioso Sino lo hacemos verdaderamente por amor Y porque nos gusta hacerlo Yo creo que un creyente no puede pasar ni un solo día Sin leer la palabra de Dios ¿Ustedes están de acuerdo? Sinceramente usted tiene esa costumbre ¿Usted tiene esa costumbre? Si no la tiene Comience a practicar A leer la Biblia cada día Porque la Biblia es el pan Es el alimento De su alma Eso es verdaderamente lo que va a traer fruto Y crecimiento a su vida Si usted no lee la palabra Solamente oye Y oye Y oye Usted se va a quedar Anoréxico Espiritualmente hablando No va a crecer Por más que venga aquí Usted no va a crecer Porque usted va a depender De lo que oye un jueves Si es que viene Y de lo que oye un domingo Si es que viene Y creo que en estos momentos Ninguno de nosotros Comiendo solamente dos veces a la semana Podríamos llevar una vida En condiciones Usted come todos los días Y varias veces Si o no Desayuna Almuerza Y cena Y algunos Picoteamos Entre comida y comida Si o no Yo desayuno todos los días Un café con leche Un cortadito A media mañana Me estoy cayendo Tengo que echarme algo Si estoy en casa Ni le cuento Estoy en casa Me voy a la cocina Abro la nevera Y cojo Lo que sea Lo que sea Me da igual Un huevo Una lata de aceitura Lo que sea Espiritualmente hablando Picoteamos Picoteamos también Decimos Señor Tengo un ratito libre Voy a leer un poquito De tu palabra Hay que aprender A comer A comer bien espiritualmente Y le digo sinceramente Se nota Se nota la legua Quien come Quien se alimenta De la palabra Y quien está pasando hambre Porque quiere Espiritualmente hablando Así que yo le animo A que usted lea Todos los días La Biblia Y usted dirá ¿Y por dónde empiezo? Por donde quiera Algunos dicen No, empiece por el Evangelio Según San Juan Otros dicen No, no, no Empiece usted por Mateo Otros dicen No, no Empiece por Génesis Hermano A mí me da igual Por donde usted empiece Pero lea Lea la palabra del Señor Cada día Cudriñe las escrituras Propóngase una vez al año Leer la Biblia entera ¿Cuántas películas ve usted En un año? Algunos Imagínate, ¿no? Tres y cuatro películas Por día ¿Cuánto tiempo gastas En hacer deporte? ¿Cuánto tiempo gastas Frente a la pantalla De un ordenador? Etcétera, etcétera Pues con la palabra Usted tiene que dedicar Tiempo Para que usted pueda Tener una fe Robusta Una fe Que le ayude a vivir Una vida victoriosa Porque la palabra de Dios Es el alimento Que Dios ha provisto Para nuestra vida ¿Me siguen, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Pues ya saben Ahora pongo usted en práctica Lo que le estoy enseñando Porque yo soy el médico De su alma Y yo le digo a usted Tómese este jarabe Y usted no se lo toma Si usted no hace caso Al médico ¿Qué pasa? Que usted es un desobediente ¿Eh? Y después vuelve al médico Mire, yo me siento fatal Pero usted se tomó Lo que yo le dije No, porque yo no creía Que aquel ¿Y qué es lo que pasa En este país? Que la gente se automedica Yo cuántas veces He oído gente y dice No, no, ese no te lo tomes ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me tomé hace año Unas pastillas Porque todos los españoles Somos un poco médicos Yo me tomé unas pastillas Y te dan Sus pastillas Y tenemos una doctora Esta noche entre nosotros Que yo creo Que está totalmente en contra De que la gente Se automedique ¿Verdad? Porque a lo mejor Lo que le sentó bien A una persona Usted le puede matar Así que yo le aconsejo Como el médico De su alma Que lea la palabra Empezamos lógicamente Por el capítulo 1 Donde nos decía La palabra Nos dice la palabra Que este hombre Fue un profeta de Dios Un portavoz De la palabra de Dios En el sur del país En Judá Y en Jerusalén Él no predicó En el norte En las tribus del norte En lo que se llama Israel Sino que él predicó En el reino del sur La capital del reino del sur Era Jerusalén ¿Y cuál era la capital Del reino del norte? Muchos no tienen ni idea La capital del reino del norte Era Samaria ¿Vale? Algunas veces Al reino del norte El profeta Isaías También lo llama Efraín ¿Quién era Efraín? ¿Quién era Efraín? A ver Hable No tenga miedo No escucho nada Hablen fuerte Mis hijas Hablen fuerte No tengan miedo Es que no les oigo ¿Quién era Efraín? El hijo de José José tuvo dos hijos Manasés Y Efraín Y a veces Para hablar del reino del norte En vez de decir Israel Se dice Efraín Son términos Que usted tiene que conocer Pero El profeta Isaías No predica en el norte Sino en el sur Y su ministerio Fue tan largo Tan extenso Que predicó Bajo el reinado De cuatro reyes Como vimos el otro día Usía Jotán Acás Y Ezequías Nosotros ya hemos conocido A dos reyes A dos Dos reyes de España Me refiero A Juan Carlos Que ahora está en el paro Y al hijo A Felipe Ya nos gustaría Nosotros tener el paro Del padre ¿No? ¿A que sí? Dos reyes hemos conocido Y quién sabe ¿Quién sabe? Si conoceremos A un tercer rey O reina De España Vete tú a saber Las vueltas Que da la vida ¿Verdad? Entonces Isaías predicó Durante el reinado De cuatro reyes Y quiero que en esta tarde Quiero que en esta tarde Vayamos a algunos versículos Muy muy interesantes Donde vamos a encontrar Profecías Que tienen que ver Con la figura Del Señor Jesucristo Miren, por ejemplo El otro día Cuando leíamos en Isaías Vimos un texto Muy interesante Por ejemplo En el capítulo 9 Perdón, capítulo 7 Isaías capítulo 7 Vimos una profecía Que nosotros Entendemos Que tiene que ver Con nuestro Señor Jesucristo Y se encuentra En el 714 Cuando lo tengan Dígamelo ¿Lo leemos juntos? Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí Que La Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Vamos a aclarar Una serie de cositas De aquí, ¿vale? Primero El Mesías Sabemos que no iba a ser Una niña Sino que iba a ser Un niño La palabra que aparece Aquí en el versículo 14 Es Un hijo La palabra hijo Está muy clara En la Biblia Es Ven Ven Y la palabra hija Es bat Entonces no es No es algo ambiguo Será un niño Será una niña Será un niño Ven ¿Vale? En segundo lugar Hay algo que tenemos Que aclarar Y es que hay dos palabras Dos palabras Que aparecen en el Antiguo Testamento Y una es la palabra Betulá Diga conmigo Betulá Eso significa Virgen Una Betulá Era una mujer Una chica Virgen ¿Vale? Pero la palabra Que aparece en el versículo 14 No es Betulá Sino es la palabra Alma Diga conmigo Alma Como alma Pero con el acento Al final Y la palabra Alma Significa Joven Casadera Es decir Es decir Una chica Joven Que está en edad De casarse ¿Por qué entonces Se tradujo La palabra Alma Que significa Joven Doncella Por la palabra Virgen Bueno Bueno No se olviden Ustedes Que el que tradujo El antiguo testamento Al castellano Fue un sacerdote Fue un cura Y fue Casidoro de reina ¿Vale? Casidoro de reina No era un pastor Protestante Casidoro de reina Era un cura En el monasterio De los cartujanos En Sevilla Todo el monasterio Comenzó a leer La palabra Y todos Entendieron Que el único camino Era el señor Jesucristo Y una noche Se congregaron En ese monasterio Y dijeron La santa inquisición Sabe que nos hemos Convertido Saben que leemos La biblia Saben que tenemos La intención De traducir La biblia De los idiomas Originales Al castellano Del pueblo Y van a venir A por nosotros Esa noche Hicieron una reunión Todo esto Esta forma Parte de la historia Y dijeron ¿Qué hacemos? Nos vamos Nos quedamos ¿Qué hacemos? Algunos dijeron Nosotros nos quedamos Y los que se quedaron La historia cuenta Que los quemaron En la hoguera Varios grupos Se fueron Unos por un lado Otros por otro lado Unos se fueron Por un camino Otros por otro camino Para que se mataban A un grupo El otro pudiera salvarse Casidoro de Reina Un cartujano español Se fue A Suiza Y en Suiza Conoció A Calvino Un ex sacerdote También francés Que estaba Traduciendo La palabra de Dios A los idiomas De allí Y este hombre Contactó Con Calvino Pero Calvino No le Aunque le agradó Su forma de predicar Y era un tremendo Teólogo Que conocía La palabra Aunque dijo Auténticas Burradas También Toda la doctrina Calvinista No tiene Ni pies Ni cabeza Pero Al final Decidió irse a Alemania Y contactó Con otro Ex sacerdote Llamado Martín Lutero Y entonces Digamos que La línea Que cogió Casidoro de Reina Fue más bien La luterana Más que la calvinista ¿Sí? Entonces Bueno Él cuando traduce La palabra Alma Pues En vez de traducirla Como la palabra Joven El texto diría Hay aquí Una joven Concebirá Y dará a luz Un hijo Él tradujo Joven Por virgen Quiero decirles esto Porque Si en algún momento Alguna persona Les dice Sí Pero es que la Biblia No dice virgen Y tú dices No, no Si dice No, no Tienen razón Si te dicen Que el texto Dice joven Que una joven Puede ser virgen O no Se sobreentiende Y más en aquellos tiempos En una sociedad Tremendamente conservadora Que las jovencitas Serán vírgenes Pero Cuidado No siempre Entonces En honor a la verdad Hay que decir Que el texto No dice En el idioma original Virgen Sino dice joven Que María era virgen Vale De eso nadie lo discute Pero en honor a la verdad Hay que ser realista Después dice Que tendría Un hijo Y a ese hijo Le llamarían Emanuel Emanuel más que un nombre Es un título Imanuel Imanuel Y no Todo lo que significa No es nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Entonces Una de las De las Cosas que Algunos judíos Dicen Que no es correcto Es lo que les acabo de explicar De Alma o Betulá De virgen o doncella Y también dicen Que Jesús No se llamaba Emanuel Pero es que repito Emanuel no es un nombre Un nombre propio Sino Emanuel Era en ese caso Un título Si Dios Visitaría A la humanidad En un momento determinado A través de su hijo Vale Esta es una palabra Profética Que encontramos Que se cumplió Por supuesto En la figura de Jesús Pero si nos vamos Al capítulo 9 En el capítulo 9 Más detalladamente Encontramos Algunos detalles En cuanto a ese niño En cuanto a ese hijo Dice en el capítulo 9 Por ejemplo En el versículo 6 Porque un niño Un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Vimos que en el Anterior versículo La palabra era Ven Hijo Ahora aparecen Dos palabras Niño Yelet Yelet es niño Yaldá es niña Yelet Y la palabra Ven Es decir que será Un niño Un niño Un varón Y dice Nos es dado El principado Sobre su hombro Y se llamará su nombre Y ahora hay aquí Un error Un error ¿Por qué? Porque en los textos Originales Tanto en el hebreo Como en el griego No existen comas No existe coma Existe punto final Pero no es un punto Si no son dos así Digamos en vertical Entonces Nosotros leemos aquí Que será un niño Y su nombre será Admirable Si o no Coma Consejero Coma Dios fuerte Coma Padre eterno Coma Príncipe de paz Coma Si o no O príncipe de paz Punto Realmente no es Admirable Coma Consejero Si no es Admirable Consejero La tuya está así Mira que interesante Ustedes están viendo El versículo Que estoy leyendo Isaías Nueve Seis Hay alguien Que Que tenga Admirable Coma Consejero Coma ¿Quién no tiene Esa coma Al final de la palabra Admirable Tú no tienes Tampoco Bueno pues esa es la correcta ¿Vale? Quiero decirles Lo he dicho muchas veces En nuestro idioma Las mayúsculas O las minúsculas Son fundamentales Por ejemplo Usted va a ver en la Biblia La palabra Dios Con mayúscula Y la palabra Dios Con minúscula ¿Y cuál es la diferencia? Bueno pues cuando habla de Dios Nuestro Dios Se utiliza la D mayúscula Pero también dice que Él es el Dios De este siglo ¿A quién se refiere? A Satanás Entonces hay que ponerlo Con minúscula Pero en el hebreo No se necesita Recurrir al tema De mayúsculas Y minúsculas Primero porque no existe Y segundo porque Para cada palabra Hay un término específico ¿Vale? Entonces Cuando dice Admirable Consejero Va junto Yo creo que no hubo Mejor consejero En esta vida Que nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué si el texto Está tan claro? ¿Por qué los judíos No ven Que Jesucristo Era este niño? Porque ellos Se interpretan De la siguiente manera Ellos dicen ¿Por qué un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado? Ellos dicen Que ese niño Ya nació En los tiempos Las expresiones Son halagos Son halagos Permítame la palabra Piropos Que ese niño Llamado Ezequías Le diría a Dios Yo soy ese niño Y te digo Que tú para mí Eres un admirable Consejero Tú eres Dios fuerte Tú para mí Eres el Padre eterno Y tú para mí Eres el Príncipe de paz Es interesante notar Que en el mismo versículo 6 Encontramos La palabra Dios Fuerte Encontramos la palabra Padre eterno Y encontramos la palabra Príncipe de paz Es decir Es Dios Es Padre Y al mismo tiempo Es Príncipe Es interesante Porque usted O es Rey O es Príncipe Usted no puede ser Rey Y Príncipe al mismo tiempo O es Rey O es Príncipe Sin embargo Este niño Sería Rey Sería Príncipe Sería Padre eterno Y nosotros creemos Que esta es otra palabra Profética Que se refiere A nuestro Señor Jesucristo Y fíjense Fíjense cómo podemos Demostrar que no era Ezequías En el versículo 7 Dice Lo dilatado Lo extenso De su imperio Y la paz No tendrán límite Dice aquí Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El reinado Del profeta Ezequías Tuvo un límite El de Cristo No tendrá ningún límite Otro argumento En contra De que este niño Que se profetiza aquí Sería El Mesías Sería El Señor Jesucristo Es que los judíos Dicen que Jesús Cuando vino No tuvo ningún reino Sino que No fue simplemente Un rey Pero es que En el Antiguo Testamento Sobre todo En el libro de Isaías Vamos a ver En estos próximos días Y probablemente Hoy también veamos Algunos ejemplos De cómo la Biblia Cosa que ellos Desmienten Y no aceptan Bajo ningún concepto El Mesías Vendría En dos ocasiones O de dos formas Diferentes Vamos a ver Un capítulo Después Muy interesante Que habla acerca De las dos Visitas Del Señor Jesucristo Del Hijo de Dios A este mundo Y hasta el siglo XIII Fijaros lo que os digo Hasta el siglo XIII 1400 y pico Todos los judíos Del mundo Creían que el Mesías Vendría Y moriría Pero hubo un famoso Comentarista Del Antiguo Testamento Judío Un francés Llamado Rashid Que él dijo Que no Que el Mesías No vendría a morir Sino que solamente Vendría a reinar Entonces se creó Una división interna Dentro del mundo Del judaísmo Pero hasta el día De hoy En Israel Existen judíos Que dicen Como no entienden Porque no tienen La información Del Nuevo Testamento Porque la rechazan Ellos dicen que Parece ser Que la Biblia Habla de dos De dos Mesías En vez de de uno El Mesías Ben Yosef Y el Mesías Ben David Es decir Un primer Mesías Que vendría A morir Y otro Que no tiene Nada que ver Con el primero Que vendría A reinar Pero nosotros Sabemos perfectamente Que este Entre comillas Problema No es un problema Porque la Biblia No habla de dos Mesías Sino de uno solo Que vendría En parte a Y en parte B Como siervo Y como rey Como cordero Y como león ¿Vale? No son dos Mesías Sino es uno solo Si vamos al capítulo 11 Encontramos más información ¿Vale? El primer versículo Que nos hablaba De su nacimiento Nos hablaba Las características De su madre Y uno de los títulos Que recibiría Emanuel El segundo versículo Nos habla también Acerca de que sería Un hijo Un niño Y algunas características Pero en el capítulo 11 Nos habla ya De su reinado Capítulo 11 Versículo 1 Dice Saldrá una vara Del tronco De Isaí Y un vástago Retoñará De sus raíces Muchas veces Veo a gente Que lee Y lee Versículos de la Biblia Y en vez de pararse En las palabras O en los conceptos O en las expresiones Que no entienden Siguen leyendo Entonces yo quiero Pararme en esta tarde Porque para qué Seguir leyendo Todo el capítulo 11 Si usted En el 1 Ya tiene problemas Saldrá una vara Del tronco A veces cuando Se poda un árbol Y se deja El tronco Usted dice Uy lo mataron No No lo mataron El tronco va a retoñar A veces hemos visto Que por ejemplo Por la rambla Cuando podaban los árboles Y lo dejaban Como si fuera un palo seco Parece que lo habían matado No, le habían hecho Un favor al árbol Lo han podado Para que salgan Nuevas ramas Más fuertes Más robustas Etcétera Bueno, pues aquí Nos habla acerca De un tronco ¿Vale? Del cual saldría Una rama Y esa rama Dice que Ese tronco Sería Isaí Entonces tenemos Que pararnos Y preguntarnos Bueno, si Si el Mesías Tendría que salir De Isaí ¿Quién es Isaí? ¿Alguien sabe Quién era Isaí? Era el padre Del rey David ¿Vale? Si volvemos atrás Y yo sé que ustedes No tienen ningún problema En hacer esto Cuando Raab ¿Se acuerdan Aquella mujer Prostituta Que vivía en Jericó? ¿Sí? Cuando ella Se convierte Verdaderamente al Señor Y deja su mala vida Y empieza una vida nueva Ella se casa Con un señor Llamado Salmón Y al poco tiempo Lógicamente Queda embarazada Y tienen un hijo ¿Cómo se llamó ese hijo? Boaz Muy bien Y Boaz Fue un Un hombre Un terrateniente Un rico Que tenía un montón De campos Y un día Una extranjera Viuda Vino de Moab A trabajar En esos campos Porque la ley De Dios decía Que cuando se recogía La cosecha No se recogiera Toda Sino que dejaran Ciertas partes Para que las viudas Los pobres Y los extranjeros Pudieran meterse Y oye Buscarse un poquito La vida ¿Vale? Entonces esta Viuda Moabita Viene Y comienza A trabajar En aquel campo De Boaz Hijo de Raab Y de Salmón Y Boaz Le echa el ojo Y se enamora De ella Y se casa Con ella Y Boaz Se casa Con Ruth Exactamente Hay un libro Muy bonito En la Biblia Se llama Ruth Y queda embarazada Y tienen un hijo Y se llama Obed Y Obed Se casa Y tiene un hijo Y tuvo un hijo Se llamó Isaí E Isaí se casa Y tuvo un montón De hijos Y el más famoso De ellos Se llamó El Rey David Y si seguimos Tirando del hilo Llegamos hasta María Llegamos hasta José Llegamos hasta El mismo Señor Jesucristo Y viendo su árbol Genealógico Yo no sé hasta dónde Tú serías capaz De llegar con el tuyo Pero el judío Cualquiera sabe llegar Hasta casi casi Hasta el principio Eso es algo Que les meten En la cabeza Desde niño Lo llevan En su genética Y eso es algo Que lo saben Y bueno Es algo Que nos sorprende Yo conocí Hasta atrás Llegué hasta Mi bisabuelo Y hasta Mi bisabuela Y hablé con ellos Y estaban perfectamente Como tú y yo Pero ya no conocía Mi tatarabuelo ¿Vale? Pero si os dais cuenta El Rey David Procedía De Ruth Una extranjera Moabita Y procedía De Rahab Aquella mujer Que se convirtió De su mala vida En la ciudad de Jericó Y por ahí llegamos Hasta el mismo Señor Jesucristo Ahora pueden entender Ahora pueden entender Por qué en el Nuevo Testamento A veces se le dice Jesús Hijo de David Hijo de David Y por eso Jesús A veces Les preguntaba A los discípulos Perdón A los judíos Pero ¿El Mesías De quién es hijo? ¿De Dios? ¿De David? ¿De quién es? Y dice que Como que se volvían locos Porque Jesús Era hijo de Dios ¿Sí o no? Pero también Era hijo de David En cuanto a sus Antepasados Pero también Lo llaman El hijo del hombre Y también Lo llaman El hijo de José y María ¿Sí o no? Porque Aunque sabemos Que José No tuvo nada Que ver directamente En la concepción De De Jesús A José Pues se le pone El título En latín De pater putativus Padre putativo Por eso Los José Son Pepe Pater putativos Pepe ¿Verdad? Es decir No era padre directo En cuanto a sangre Pero bueno Era su padre En cuanto Digamos No sé En cuanto a adopción En cuanto a A parentesco familiar Por decirlo de alguna manera ¿No? Entonces vemos que Este niño Este hijo Y esto es muy importante Porque si hubiera dicho Una criatura Va a nacer El Mesías Podía haber sido Una mujer Pero no El Señor Cerró Para no dar La posibilidad De decir Bueno es que No, no, no La única Persona Que podemos considerar Mesías Salvador Es un varón Un niño Que se llamaría Emanuel Y que después Hay miles y miles De datos Acerca de él Bueno pues Ese niño Descendería De la De la Familia Espíritu Espíritu De consejo De poder De conocimiento Y de temor De Dios ¿Cuántos se mencionaron? ¿Los contamos otra vez? Espíritu de Dios Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de conocimiento Espíritu de Dios Y uno dice Pero hay como muchos espíritus No, son características El mismo espíritu Dice la Biblia Hay un solo espíritu Hay un solo Dios Hay un solo hijo Hay un solo espíritu Pero se manifiesta De formas diferentes ¿Vale? Entonces Sobre el Señor Reposaba toda la sabiduría Del Padre Es decir Podríamos decir Que Jesucristo Fue la sabiduría Personificada De hecho Pablo habla mucho Diciendo que Él es la fuente De toda sabiduría No hubo otro Más sabio que él No ha habido Ningún rabino Y miren que yo he leído Cantidad de libros De rabinos Y ni uno Con todo mi respeto Le llega ni a la suela Del zapato A la profundidad A la enseñanza A la vida Del Señor Ninguno de ellos Ninguno de ellos Es más Algunos copian de él Algunas frases ¿No? Y en los tiempos Previos al Señor Había dos escuelas Rabénicas Muy famosas La de Shammai Y la de Gilel Y se peleaban Y se peleaban entre sí Una con la otra ¿Verdad? Y uno Digamos que era Como más Una línea de amor La otra era Una línea Un poco más estricta Pero comparando Esas dos escuelas Ninguna de las dos Se puede comparar Con la de él Porque el conocimiento La sabiduría La sabiduría Que tenía el Señor Sobrepasa totalmente Y dice Y le hará entender Diligentemente En el temor de Dios Una característica de Jesús Del Señor Era esta No juzgará Según la vista De sus ojos Esto es algo muy natural A veces en nosotros ¿No? Juzgar a la gente Por su apariencia Juzgar a la gente Por su aspecto Sin embargo Dice que el Señor no El Señor no juzgará A nadie Según la vista De sus ojos Ni argüirá Por lo que oigan Sus oídos A veces como que Ya tenemos prejuicios En contra de una persona O de un lugar Por lo que nos han contado Alguien viene de No sé De Alemania Por poner un ejemplo Que me perdone Cordi ¿No? Vamos a poner otro país No se desenfade Alguien viene de ¿Eh? Venezuela Venga ese me vale Ese me vale Alguien viene de Venezuela Y te cuenta Cosas terribles De los venezolanos Entonces en cuanto Te presentan a un venezolano Y pum Ya estás en guardia Tú no conoces a ninguno Pero ya te han puesto En guardia Dice la Biblia Que él no va a actuar Ni a favor Ni en contra de nadie Por lo que ha oído Sino que él dice Que lo hará todo Con justicia Eso es una cosa muy buena ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso es una cosa estupenda Porque alguien le puede contar Cosas buenas o malas De ti A otra persona Pero eso no va a afectar El concepto Que el Señor Tiene de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Eso es buenísimo Sino que juzgará Con justicia A los pobres Arguirá O debatirá Con equidad Por los mansos De la tierra Herirá la tierra Con la vara De su boca Y con el espíritu Y con el espíritu De sus labios Matará limpio Y será la justicia Cinto de sus lomos Y la fidelidad Ceñidor de su cintura Unas características Tremendas Tremendas Que diferente Que diferente Hermanos Hago un parón Aquí Que diferente Las características De este futuro rey De este mesías Con las características Que leíamos En los capítulos Uno y dos De los príncipes O de los líderes De Judá Y de Jerusalén En aquellos tiempos Se les llama Corruptos Depravados ¿Verdad? Y ahora sin embargo Aquí se hablan Maravillas Del Señor Y ahora vienen Unos versículos Que se han interpretado De dos formas diferentes Yo le voy a decir Las dos Porque a mí me gusta Darles toda la información Y que después Ustedes cojan La que más Le guste O la que crea conveniente Hay características Interesantes Donde ahora se nombran Una serie de animales Dice Morará El lobo Con el cordero Pongamos a un corderito Al lado de un lobo Hoy en día Y ya veremos Lo que pasa El cordero Va a atacar al lobo Y se lo va a comer ¿Eh? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí Y que dicen amén Pues nunca he visto Un cordero Que se coma un lobo Pero un lobo Que se coma un cordero Sí Entonces presta atención A lo que estoy diciendo El lobo Morará con el cordero El leopardo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Paserán Sus crías Se echarán Se echarán Juntas Y el león Como el buey Comerá Paja Bueno Estos animales Que se mencionan aquí Algunos dicen Que se refieren A naciones ¿Eh? A los pecadores Distintas naciones De inconversos Que podrán Que podrán convivir Durante el reinado Milenial Del Mesías Pero lo que se ha Traduzido Lo que se ha Interpretado Como una correcta Una mejor Interpretación Es que en los tiempos Del reinado Del Señor Jesucristo En el tiempo Del milenio Del cual habla Mucho la Biblia Se volverá A los tiempos Del jardín Del Edén Donde ningún animal Mataba a otro Para comérselo Y como dicen Muchos expertos Lo que comemos Marca nuestra Forma de ser Alguien dijo Dime que comes Y te diré como eres ¿Qué te parece? Dime que comes Y te diré Que tipo de carácter Tienes De hecho los griegos Y los judíos También Hicieron muchísimos Estudios Y llegaron a muchas Conclusiones Y podían discernir El tipo de carácter El tipo de persona Con el cual se enfrentaban Según lo que comían ¿Eh? Y por eso Hay muchísimas Enfermedades Que vienen como Consecuencia De comer lo prohibido Y muchas bendiciones Que venían y vienen Por comer lo que Dios Permitía Entonces Esto es como Volver a los primeros tiempos Los leones No tendrán que matar A ningún animal Para poder sobrevivir Sino que dice Que comerán Paja Comerán hierba El régimen alimenticio De las fieras Cambiará Radicalmente No habrá Necesidad de matar Para comer El niño de pecho Versículo 8 Y aquí tenemos uno Uno no O dos Bueno Hay siete o ocho No pero Pero uno o dos Seguro tenemos Dice que jugará En la cueva El áspid ¿Tú te atreverías A dejar a un niño Pequeño en la cueva Donde sabes que hay Serpientes dentro? Ni loco Dice que el recién Destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora No harán mal Ni dañarán En todo mi santo monte Porque la tierra Será llena Del conocimiento Del Señor Como las aguas Cubren la mar Hay lugares Hoy en día Donde la palabra De Dios se ignora No saben nada De la palabra De Dios Ni del Señor Pero cuando Él venga Toda la tierra Y esto es una metáfora Todas las naciones De la tierra Todas conocerán De Dios Y dice que habrá Tanto conocimiento Del Señor Como las aguas Cubren la mar Acontecerán aquel tiempo Que la raíz De Isaí La cual estará Puesta por Dice aquí Por pendón O por estandarte Por bandera A los pueblos Será buscada Por la gente Y su habitación gloriosa Si todo el mundo Cuando el Señor Venga lo buscarán Todo el mundo Querrá conocerlo Asimismo acontecerá Verso 11 En aquel tiempo Que el Señor Alzará otra vez Su mano Para recobrar El remanente De su pueblo Que aún quede En Asiria Egipto Patros Etiopía El Ancinar Y Amar Y en las costas Del mar Dice Alzará Dice tu Biblia Otra vez Si o no No dice Alzará la mano Y recogerá A los que están Dispersos de las naciones Sino dice Que la alzará Otra vez Luego si dice La Biblia Que alzará La mano Otra vez Para Recuperar O para llamar A todos los dispersos De las tribus De Israel Para que vuelvan A su tierra Si lo hace Otra vez Es que ya lo ha hecho Una vez Cuando lo hizo Una vez En 1948 Se cumplió Una de las profecías Más importantes De toda la Biblia En 1948 En un día En un día Y pregunta El profeta Isaías ¿Ustedes creen Que un país Puede nacer en un día? Es una cosa impensable Bueno pues en un día Nació un país Y miles y miles Y miles De judíos De cientos de lugares Del mundo Vinieron atraídos Por la mano del Señor Pues dice que En los últimos tiempos Cuando él venga Otra vez Otra vez Volverá a atraer A la gente A su país Se levantarán Se levantará Pendón O estandarte A las naciones Y juntará A los desterrados De Israel Y reunirá A los esparcidos De Judá De los cuatro Confines De la tierra Todos los judíos Tendrán que volver A su tierra Todos Sin excepción Muchos no quieren volver Muchos no quieren volver Vivir en Israel Es muy duro Es muy difícil Los judíos Norteamericanos Viven muy bien En Estados Unidos Y bajo ningún concepto Quieren vivir En Israel Van de vacaciones Pero vivir en Israel Es otra cosa Pero dice que Al final Él juntará a todos Se disipará La envidia De Efraín ¿Veis? O de Israel Los del norte Y los enemigos De Judá Serán destruidos Efraín no tendrá Envidia De Judá Ni Judá Afligirá a Efraín Sino que volarán Sobre los hombros De los filisteos De los filisteos Al occidente Saquearán también A los de oriente Edón Moab Les servirán Y los hijos de Amón Les obedecerán Es decir que Esos países limítrofes De Israel Como son el Líbano Como son Jordania Y otros ¿Verdad? Van a tener mucho que ver En los últimos tiempos Dios secará La lengua Del mar de Egipto La lengua Del mar de Egipto ¿Cuál es el mar de Egipto? Bueno, el mar rojo Al río Nilo Se le considera El mar de Egipto El río Nilo Se secará ¿Qué te parece? Se secará Y levantará su mano Con el poder De su espíritu Sobre el río Ahí lo pone Sobre el río Lo herirá En sus siete brazos Si ustedes ven El río Nilo El río Nilo Cuando desemboca Tiene siete Salidas Tiene siete brazos Y lo va a herir Ahí en la salida En la desembocadura Y hará que pasen Por él Con sandalias Es decir Bajará el nivel Del río Nilo De una forma tremenda Y habrá Camino para el remanente De su pueblo El que quedó De Asiria De la manera Que lo hubo Para Israel El día Que subió De la tierra de Egipto Esto va a ocurrir En la segunda La segunda venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo sabemos Nosotros Los creyentes Que el Mesías Vendría dos veces Una primera vez Como siervo sufriente A morir A padecer La muerte A morir Por nuestros pecados Y volvería Una segunda vez Como rey triunfante Y glorioso Porque Isaías Habla De las dos venidas Y déjenme Que les diga algo El profeta Isaías Es un hombre Que evidentemente Por inspiración Del Señor Sabía que el Mesías Vendría en dos ocasiones Y es el que mejor Describe Tanto la primera Como la segunda Venida Del Señor Jesucristo En los últimos tiempos Lo describe De una forma Tremenda Si damos un salto Al capítulo 52 Isaías capítulo 52 Fijaros Que interesante Que interesante Lo que en este capítulo Se comienza a contar Acerca del Señor Capítulo 52 De Isaías Versículo 13 He aquí que mi siervo Será prosperado Será engrandecido Y exaltado Y será puesto Muy en alto Mi siervo Ahora ¿Qué entienden Los judíos Por mi siervo? Ellos ¿Por qué? Porque hay versículos En el Antiguo Testamento Donde a Israel El Señor Lo llama Mi siervo Y entonces Como ni parte Del capítulo 52 Y parte Del capítulo 53 De Isaías Que nos habla De nuestro Señor Jesucristo Aparece la palabra Siervo Ellos Se agarran Al hecho De que Dios Un día Los llamó Israel es mi siervo Para no aceptar Para no aceptar Bajo ningún concepto Que ese siervo Del cual se habla Ahí Es El Mesías Y no son ellos Pero repito Y esto es un dato Muy importante Hasta el siglo 13 Todos creían Que el siervo Del cual se habla En Isaías 52 Y 53 Era el Mesías Que vendría Pero a partir Del siglo 13 En adelante Creen que ese siervo Son ellos Pero ignoran Que hay versículos En la Biblia Que también A otras personas También se les aplica Ese título Voy a pedir Que por favor Me ayuden En esta noche Quiero pedirle Por ejemplo Algunas personas Que me busquen Los siguientes versículos Alguien que me busque En Isaías 22 20 Alguien que me diga Que lo va a leer Para asignar otro Isaías 22 20 Priscila Génesis 26 24 Sonia Números 12 7 Números 12 7 Chabeli Y números 14 24 Elena Por favor Presten atención A esos versículos Para que veáis Como A otras personas También el Señor Le llama Siervo No solamente a Israel Porque ellos creen Que mis siervos Son solamente ellos Y se equivocan Isaías 22 20 Por favor A Eliakim A Eliakim Se le llama Mi siervo Por lo tanto No es un título Que única y exclusivamente El Señor Utilizó para hablar De Israel Que es verdad Que hay un versículo Que dice Israel es mi siervo Sino que también A otras personas En este caso A Eliakim Se le llama Mi siervo No solamente a ellos ¿Vale? No tienen la exclusividad De ese título Génesis 26 24 Por favor Génesis 26 24 ¿Quién lo tiene? Vamos 26 24 De Génesis Ahí Abraham El Señor Lo llama Mi siervo Mi siervo Lo llama Abraham Luego No pueden Utilizar el título De mi siervo Única y exclusivamente Como entidad Como colectivo El pueblo israel Porque es un título Aplicable Incluso a personas ¿Vale? Hemos visto Eliakim Hemos visto Abraham Veamos también En números 12 7 Como a Moisés A otro personaje También se le llama Mi siervo Números 12 7 El Señor dice No así A mi siervo Moisés El cual es fiel En toda mi casa También a Moisés Se le aplica ese título Tenemos uno más Números 14 24 Elena A Caleb El mismo Caleb Que fue fiel Al Señor Cuando visitó La tierra prometida ¿Verdad? Cuando tenía 40 años Que fue con José También lo llama Mi siervo Entonces no sirve No vale El decir No Isaías 53 No es el Mesías Somos nosotros Porque a nosotros El Señor Nos llamó Siervos de Dios Nosotros Ustedes son mis siervos Bueno Ustedes Y Abraham Y Moisés Y Caleb Y Eliakim Y a un montón De gente más Por lo tanto Ese argumento No es suficiente Pero vamos a ir a Isaías Capítulo 53 Y dice Versículo 3 Despreciado Y desechado Entre los hombres Parece que está hablando De Israel ¿Verdad? Varón De dolores Experimentado Enquebranto Y como que escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos El que no sabe De Biblia Y el que no ha oído La explicación Que les acabo de dar Parece que está hablando De Israel Pero realmente No está hablando De un pueblo Sino está hablando De una persona De una persona Ciertamente Llevó Él Artículo determinado Podría haber hecho Ciertamente Ellos ¿No? Si fuera el colectivo Completo Pero habla de una persona Ciertamente Él Llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él Otra vez El artículo Determinado Él Fue herido Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su Llaga Fuimos Nosotros Curados Hay que hacer Muchos esfuerzos Para tratar De demostrar Que aquí No está hablando Del Mesías Sino está hablando De Israel Ahora resulta Que el que nos sanó Y el que perdonó Nuestros pecados No fue Jesús Sino Israel Es muy difícil Es muy difícil Tratar de buscar Una interpretación Que no encaja Con el texto Seguimos Versículo 8 6 Perdón Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Más El Señor Cargó En él El pecado De todos Nosotros El Señor No cargó En Israel El pecado De todos Nosotros Eso no es verdad Pero cuando no se quiere Ver una cosa Hay que dar otra Explicación Que no tiene ningún sentido Pero dice el versículo 7 Angustiado él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Tranquiladores Se emudeció Y no abrió su boca Y algunos Ven aquí Lo que se llama La Shoah Es decir El exterminio Del pueblo Israel En el holocausto Nazi En la segunda guerra Mundial Donde es verdad Que multitudes Fueron Callados la boca Como corderos Que son llevados Al matadero Y ni protestaban Ni se rebelaban Pero no fue siempre La característica De Israel A lo largo de la historia Pueden ustedes ver Por ejemplo La famosa historia De los macabeos Los macabeos La palabra macabeos Viene de la palabra Macab Macab significa Martillo en hebreo El padre Simón Llamó a sus hijos Ustedes son macabeos Ustedes son martillos Y de ahí viene La palabra macabeos Pues Ellos incluso Llegaron a decir Tenemos que hasta Quebrantar el Shabbat Para defendernos Si nos atacan Y vemos que No siempre Israel Estuvo callado Y no siempre Israel Permaneció mudo Ante los ataques De las naciones extranjeras Ni muchísimo menos El que veamos Imágenes O el que veamos A millones de judíos Que fueron callados La boca Como corderos Al matadero En el tiempo De la holocausto nazi En la segunda guerra mundial Es una cosa Pero no siempre fue La característica De este pueblo Así que no tiene Nada que ver Con el pueblo Y ahora fíjense Versículo 8 A ver como me demuestran A mi Que los judíos Son los del versículo 8 Por cárcel Y por juicio Fue quitado Se han metido A millones De judíos En la cárcel Aquí dice Que por cárcel Y por juicio Fue quitado Fue quitado Su generación ¿Quién la contará? La generación de Israel Se puede ver Hasta el día de hoy Hay millones Y millones de judíos Que son los descendientes De aquellos que mataron Pero los descendientes De Cristo Él no tuvo hijos Naturales ¿Verdad? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Por la rebelión De mi pueblo ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Isaías Pero en nombre del Señor Por la rebelión De mi pueblo ¿Cuál era el pueblo De Dios en aquel momento? El pueblo de Israel Por la rebelión De mi pueblo de Israel Él fue herido Luego Te das cuenta Que no caza Te das cuenta Que no pega Se dispuso Con los impíos Su sepultura Es verdad Lo crucificaron Entre malhechores Dice Mas con los ricos Con los ricos Fue En su muerte ¿Por qué? Porque a los crucificados No se les enterraba Se les dejaba ahí Para que se murieran Y se secaran Y vinieran Las aves del cielo Y se los comieran Pero sin embargo Un hombre rico Un tal José De Arimatea Le donó Su sepulcro Labrado en roca Como así sepultaban A los que tenían dinero Era una especie De tumba privada Familiar Y él se la donó Es decir Que Isaías dice Isaías Sobra el decir Que Isaías No conocía a Jesucristo ¿Eh? Él vivió Pues casi 700 800 años Antes de Jesús Y él dice A él Lo van a matar Entre malhechores Entre impíos Pero lo van a enterrar Como si fuera Un hombre rico ¿Cómo sabía eso Isaías? Bueno ahí está Ahí está La palabra de Dios Profética El ojo de la profecía Y dice que Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Este es Israel Nunca hicieron nada malo Nunca pecaron Nunca hablaron nada mal No está hablando De un pueblo Está hablando De una persona Te amo Señor Te amo Señor